Hola Lucecitas y bienvenidos al Muna Vicerranes Hoy el vídeo de hoy estamos jugando a un nuevo juego de mesa con los abuelos de Ales Venga, preparadlo ya ¿Qué pasa? ¿Que a los abuelos les ha gustado jugar al juego de mesa contigo? Sí, pero esto es diferente también tenemos dos amigos mascotásticos un león y un pikachu un mascotito así ¿Y de qué va el juego de mesa de hoy? ¿De qué se trata el juego de mesa de hoy? Gastón Cabezón Anda A ver Espero que salga el Gastón que está en la caja donde veis y estas son las cartas Mira, sale sale él Sale él, vale ¿Y qué hay que hacer con las cartas? Pues, las cartas las tienes que coger una y luego si te toca algo tienes que cogerlo en él Lo que te diga la carta, ¿no? Sí Tienes que sacarle y meter la mano en él Y a ver, ¿nos puedes enseñar algún dibujo de una carta? Sí, pero pocas, ¿sí? A ver Solo una, mira Anda, qué peste Pues venga, a ver, vamos Espera, hay cartas que no son de juego ¿Ah, sí? Son de juego, pero no llevan nada Ya, porque tú puedes meter lo que tú quieras y ponerlo ahí Claro, pero no hemos traído nada ¿No? Ya, pero ya no se puede Ajá Vale, y las metemos en la carta Venga, ¿y cuáles son las reglas entonces? Las reglas son las que te he dicho Cogemos una carta Ajá Vale Sacurrimos al Gastón Y Nego le dices Antes de meternos la Gastón Cabezón Y meter la mano No, ¿qué tiene en la cabeza Gastón Cabezón? Pues las casas de la cuarta Claro, pero ¿qué tienes que decir antes de meter la mano? ¿Qué tiene en la cabeza Gastón Cabezón? A ver ¿Quién tiene en la cabeza Gastón Cabezón? Y le voy a meter la mano y... Vale Pero un jugador Primero va cogiendo una carta y no se la enseña al otro Y tiene que meter la mano sin mirar Y sacar lo que le ponga la carta Ajá Sin hacer trampa Sin hacer trampa Sin hacer trampa, sí Venga, baraja las cartas Y no las estoy enseñando Ya vamos a hablar, veamos cómo es Venga Se le doy la vuelta Si es Gastón Cabezón Venga Es muy guapo No abres No, sí, Carlos Mira qué porcas Qué porcas El peor es más maña Venga Baraja Las cartas, remuévelas Ya las estoy moviendo No ríais No ríais No calles No 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 Las instrucciones. ¿Quién las tiene las instrucciones? Yo no. ¿Quién empieza, el más joven o el más mayor? Creo que el más joven. Bueno, pues venga. Que sería yo. ¿Vale? Empiezo yo, dependiendo. Vale. Reparte las cartas, una a una. Pero todos hay que meter al mismo tiempo. Vale, pero tenéis que levantar todas las cartas al mismo tiempo. Vale. Una, dos, tres. Y ahora tenéis que decir, ¿qué tiene en la cabeza Gastón Cabeza? Pero primero hay que asegurarlo. Hay que sacudirlo, ¿no? Y a Sara. ¿Quién tiene la cabeza en Gastón Cabeza? Venga a decirle. ¿Quién tiene la cabeza en Gastón Cabeza? Gastón Cabeza. Gastón Cabeza. Creo que ya, creo que ya lo tengo. Tenéis que sacar lo que os ponga la carta. Ay, creo que ya lo tengo. A ver. ¡Lo tengo! No. No se vale. Ya, ya, nada. Ha sacado el señor. Tienes que esperar el siguiente turno. Aquí se me cae la mano por aquí. ¿Puedo levantar la carta a ver si se ve? Espera, espera. Claro. La carta la puedes ver que era. Espera, a ver. Sí, era esto. Anda, la caca. Qué asco. Abuelo con el pelo. La caca. Sí. Sí. Porque tenía que poner así la cabeza. No, si no lo he visto. No. Si no está viendo no. No está viendo nada. Ya. Pues yo también lo he visto así. Estoy tocando. ¿No? A ver, yo creo que ya. Yo no también lo he visto nada, pero me gusta así. Ya lo he cogido. Ah, el pescado. Alá. Alá. Alá, ya lo he cogido. Y ahora lo metemos otra vez. Espérate, el abuelo. Se acaba el tiempo. Tres. Dos. Dos. Uno, cero. Ya está. Uno. Fuera. A ver, era eso. A ver, enséñalo. Ya está. Muy bien. Y ahora lo volvéis a meter y esas cartas quedan fuera, ¿no? Sí. Que quedan aquí. Que es muy difícil. Yo te la pongo. A ver. A ver. Y ahora vuelve a repartir. Espera. Espera. ¿Qué debatí primero? A ver. Tres. Una. Espera. Que le falta una. Esta. Vale. Que las demás se quedan aquí. Vale. Vale. Estas. Uno. Dos. Y tres. Venga. Tres. Una. Dos. Y tres. ¿Qué se dice? ¿Quién tiene la cabeza de Gastón Cabezón? ¿Quién tiene la cabeza de Gastón Cabezón? ¿Quién tiene la cabeza de Gastón Cabezón? Creo que ya tengo arco. ¿Estás o no? Sí. Yo tengo esto. ¿Lo puedo sacar? ¿Qué es esto? Lo puedo sacar. ¿Y tú crees que es eso? ¿Ya lo puedo sacar? ¡No! ¡Ni más! ¡No! ¿Y esto? ¡El queso podrido! ¡Los dos! ¡A ver! ¡Otra suerte más! ¡Qué suerte! El abuelo creo que está haciendo trampitas ¡Ay, ya, ya! ¡Mira! ¿Y yo? ¡El pañal! ¡El pañal con gato! ¡A ver! ¡Puedo verlo! ¡No! ¡Es pis! ¡Es pis! ¡Es caca! ¿Verdad, abuela? ¡Es caca! ¡Este estoy haciendo caca! ¡Abuelo! ¡Te lo vas a llevar hasta allá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Esta ronda nada, abuelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto! ¡Está en su sitio allí! ¡No! ¡Era la guitarra! ¡Espera! ¡Esta vez lo voy a mirar! ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Es una nombra! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Esto! ¡Se puede seguir el tiempo! ¿Vale? ¿Vale? ¡Cámara! ¡Estás cambiando la regla! ¡Eso es zoom! ¡No! ¡Con esto! ¡Esto! ¡Eso es men... ¡Ya! ¡Que no es mentira! ¡Mira! ¡Mira qué tiene! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sí ¡Eso son dos tiempos! ¡Tres... ¡Tres... ¡Tres tiempos! ¿Vale cámara? ¡Vale, vale! ¿Eso qué? ¡Ah, vale! ¡Por qué? Pues a meterlos en qué cosa... ¿llege el tiempo? Vale, vale. ¡Yo! ¡A meterlos! ¡Buena cosa! ¡A menos! ¡Buena cosa que estoy, venga! El abuelo prestarle atención que ahí en la esquina, solitario, hace trampas, ¿eh? Sí, sí, lo he visto antes. El abuelo que va, no va a tener peño, no va a tener peño. Venga, reparte. Venga, que reparto vos. Pero siéntate que te lo saqué. Claro. Espera, que los tengo que volver. Que... Bueno, ahora, yo. ¿Y por qué tú primero? ¿Tú? Porque soy la más joven. Venga, vengo. Una, dos y tres. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza Gastón? Un camisón. Un camisón. Espera, te lo tengo aquí. Tres tiempos. Creo que ya... ¡Ah! Posardero. ¡Has ido trampa! ¿Has visto dónde la has echado? ¡Las he movido! ¡Sí! ¡Hay que repetir! ¿Es repetir? ¡Pero se ha gastado! ¡Hala! ¿Quién tiene la cabeza Gastón Cabezón? Cabezón. Aquí. Creo que yo lo tengo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Gusano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tocado! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ay, va! ¡Más tiempo! ¡Tres tiempos! ¡Tres tiempos! ¡Tres tiempos! A ver... Es que eso todavía no me he enterado. Yo tampoco me he enterado. ¡Abuelo! ¿Lo has conseguido o no? ¡Y yo la mía! ¡Espera, yo la mía! ¡Ah! ¡Tres turnos para poder sacar lo que te ha tocado! ¿Es eso? ¡Sí! ¡Esto es eso, me pago! ¡Un cusano! ¡Un cusano! ¡Un bastoncillo! ¡Un bastoncillo! ¡Un bastoncillo, mira! ¡Un bastoncillo sucio! ¡Mira! ¡Mételo! ¡No! ¡Hay que esperar que la juguela real lo saque! ¡No! ¡No! ¡Déjate a terminar el tiempo a mí! ¡Aquí te déjate a terminar el tiempo a mí! ¡Abuela, tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Fuera! Bueno, ahora te tocan dos manos. ¡Aquí te tocan dos manos! ¡Dos! ¡Pero ya no hay en esta ronda! ¡Sí! ¡En esta o la otra! ¡No! ¡Mira más tiempo! ¡Porque ya sacaste! ¡Sí! ¡Pero te faltan dos bolas! ¡Venga! ¡Dame! ¡Te lo meto! ¡Pero qué! ¡Porque es para la siguiente ronda! ¡No! ¡Pero si son tres! ¡Le faltan dos! ¡No! ¡Son tres! ¡Solo ha hecho uno! ¡Le quedan dos tiempos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Te quedan dos tiempos! ¡Pero para la siguiente ronda, no? ¡Sí! ¡Pues venga! ¡Pres partes! ¡Espera! ¡Que lo guarde! ¡Pero no hay dentro ya! ¡Hay que meterlo! ¡Venga! ¡Aquí fuera! ¡Y lo pongo aquí! ¡No! ¡Y luego cuando se termina el tiempo lo vuelvo! ¡Mete la culebra! ¡Porque así es! ¡Es una culebra! ¡Espera! ¡Espera! ¡A ver! ¡Cuando se termina el tiempo que quede en ese brock lo vuelvo a meter! ¡Claro! ¡Porque es! ¡Y ponen dos tiempos aquí! ¡Au! ¡Es que! ¡Ya nos queda antes! ¡Venga! ¡Reparte! ¡Una para mí! ¡Otra para ti! ¡Y otra para ti! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Abuela! ¡La abuela se ha adelantado! ¡Eh! ¡Ven! ¡A ver! ¡La mezcla! ¡Hay que volver a repartir! ¡Tengo que mezcarlas! ¡Y ya va! ¡Yo! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Una, dos, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Cagastón, cabezón! ¡No hay! ¡Eh! ¡Trapazos! ¡Trapazos! ¡No! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Que no lo hemos ocurrido! ¡Pero bueno! ¡Venga ya! ¡Y ahora sí! ¡Que aquí en el cabeza, el cartón, cabezón! ¡Cartón! ¡El cartón! ¡Son! ¡Que es lidero! ¡Lidero! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¿Qué hacéis? ¡No! ¡No! ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Se acaba el tiempo! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Con esto tienes más tiempo! ¡Pero la abuela, no tú! ¡No! ¡Ella tiene más tiempo! ¡No! ¡Es para todos ese tiempo! ¡No! ¡No se entiende el nombre que es para todos! ¡Es para todos! ¡Te estoy diciendo que la abuela ahí solitario a hacer trampas! ¡No ha sacado nada! ¡No! ¡A ver! ¡Está ahí todo! ¡Yo estoy ahí meto! ¡A ver! ¡Qué tramposa eres! ¡Sí! ¡Nah! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Eso no puede! ¡No me está! ¡Uno! ¡No! ¡Nada! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Por qué yo tampoco! ¡Ninguno! ¡Nada! ¡No me está! ¡Aquí trampa! ¡No encuentro el ratón! ¡Es que se trata de encontrarlo! ¡Pero está ahí! ¡Pero está ahí! ¡Ladon! ¡Esta nada! ¡Pero está el ratón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Reparte las últimas tres! ¡Tiene que estar ahí el ratón! Están todos, eh Venga, dame Están todos Oye, estoy gozando ¿Cuál es esto está vivo? Espero que tenga Bueno, ese techo Dos a dos Eh Tres, dos, seis, dos Ya lo ha visto ella Venga, que tiene la abuela No, no, no No se puede ver el contrario la carta La abuela ¿Qué tiene la cabeza, el cabezón, el cabezón, el cabezón ¿Qué tiene la cabeza, el cabezón, el cabezón Una casa de cartón No, 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 no Oye, yo donde meto la mano Pero, princesa Yané, mete tú la mano por la boca y el abuelo por la otra oreja Claro, es que eso no vale No, yo, no, 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 no Princesa Yané ¿Qué? Tú por la boca y el abuelo por la oreja Ya está Pero serás trabosa Claro Claro Porque eso no vale Eso no vale No, si no estamos Ya tengo que buscar el mío, yo Ya hay moco ¿Lo has encontrado tú, abuela? Un moco No Qué asco Yo sí Venga, abuela No lo he encontrado El ojo, mira Ay, qué ojo Eh, pero qué haces Eso sí es trampa Pero no trampa No está No está No está Pero bueno No está Qué tramposa No está Qué tramposa El abuelo y la abuela están tramposas Está, rapidita Está Está Ya quiero Bueno, entonces ya que vas a hacer otra ronda o ya está No, ya está A ver, ¿cuál quieres? Porque ya no quiero más cartas Así que hay que guardar ¿Qué os gusta? A ver Vale No, pero A ver Ah, sí, es el abuelo de los premios ¿Pero y el otro? ¿Premios? El otro Pero antes es el abuelo Venga, el otro El otro El otro Primero el otro Cuando ganéis este ya es el premio Claro ¡El bien! Es el mejor ¡El premio es el mejor! A ver, ¿cómo se llama? Eh, estúpido 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 ¿Y este de qué se trata? Pues este, te lo pones estas gafas Ajá Que son preciosas Jajajaja ¿Cuál es jugar? Son preciosas ¿Cuál es jugar? Sí, hay que quitarse la máscara para eso ¡Son preciosas! ¡Oh, qué alegría! Preciosas, preciosas Miren Cuáles son Son preciosas Me voy a quitar Levanta, ahora sí ¡Ay! Ya está ¿Ves qué guapo? Mira ¡Qué guapo! Ya lo conocen ¿Cómo somos? ¡Guapísima! Así sois Pero yo lo hice ¡Ey! 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 ¡Pues no mete todo aquí recogido! Deja ahí al gastón No veo las instrucciones Pues dame la caja Espera que... ¡Colóquen la de! ¡Mira esa cámara! ¡Dámelo! A la cámara Pero espera que saque las cosas ¡Vete poniendo las gafas! ¡Ah! ¡Una cabezota! Le voy a decir A ver Con el que acabas Algunas cosas Irá poniendo las gafas A ver Voy a reconocer ¿Qué? Preparado, listo, ya ¿Dónde la puedes poner ahora? Tira el dado La gafas La gafas ¿Me escucháis? ¡Chaves! ¡Chaves! ¡Oye! ¡Lisitos! ¡Lisitos de oro! Hay que poner las cosas Tímelo ¡Ay, la risita de oro! ¿Me escucháis? Sí Vale El estúpido trata De que el que El que complete primero La máscara En el En el En las gafas El que El primero Que esté completo Todo La máscara Los ojos Las orejas La nariz No, 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 no El sombrero Pierde Eh, aquí Aquí Pierde Y el primero Que pierda Hay que hacerle una foto Ajá ¿Y quién tiene el móvil? Porque es el estúpido ¿Quién tiene el móvil? Yo tengo el móvil Yo haría la foto Ajá Vale Entonces primero Hay que tirar el dado Y él Y él Y si saca No, yo estoy con el dado Si saca esto naranja Eso es mejor Si saca esto naranja Tienes que montarlo aquí Eso es rápido Oye Vale Y luego Y si lo hago yo Ahí Es el turno No, es por turnos ¿No? Es que no me acuerdo Cómo iba Pero ahí no vale Ahí No No, va aquí Esto me pongo así No No Aquí o no vale Sí, va aquí Aquí No No, aquí Quiero esta cosa Aquí va Pues no Porque ahí no Bueno, venga Empezáis Espera Venga Queda Quita Gastón de ahí Que no se ve el abuelo Empezamos Ay Empezamos Eh Empiezo Hay que tirar el dado ¿Qué? Cuando se tira el dado El que caiga Hay que correr y poner la mano Y el primero Que ponga la mano El primero Que ponga la mano En eso Le pone al otro Y el que toque el naranja Creo que se quita una pieza Se quita una parte O le pone al otro El que quiera Venga Se quita el otro Venga Empieza Tira Corre ¿Qué es eso? A ver Era una gafas No, que no te pones nada Ah Que no te pongo nada ¿Quién sigue? No canta esto Abuelo Yo que tú ¿Te vas a mostrar? No, no, no Ha salido Nariz Corre abuelo Pon la mano en la nariz Y le pones una nariz ¿Qué? No, no El abuelo Es el que ha puesto la mano No La mano hay que poner En los cartelitos redondos Corre nariz Abuelo Entonces abuelo Ahora Tú coges una nariz Y se la pones A quien tú quieras Ayer No, no, no A ella Ay Sí, no, no Hay que dejarse No, no, no No, no No, no ¿Qué te toca? A ella Que no Que a mí no Que es a ti Sí, sí, sí Que no Que es a ti A ti, a ti ¿Y tú no? Y yo no Ah, no Es que claro Hay que ganar El primero que quiera Que tenga Esa mano Oye Cuál es o no Dámelo 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 Ahí Vale Siguiente ¿Quién le toca tirar? Al abuelo Pendientes A ver ¿Qué es? Eh, ha sido el abuelo El que ha hablado primero ¿Qué quieres hacer abuelo? Si no lo tienes en centro Y no lo ves Poner, ¿no? No, no Esos eran dos trampas No Así sí los trampas No Yo no le da los puentes No, no, no No, no Abuelo, ¿a qué vas a ponerle? ¿A quién? A Janet ¿El qué? Unos ojos Una gafa Una gafa No, no Janet, Janet No, no ¿Cómo que Janet es? Venga, a ti A ti Te toca Princesa Lo pongo yo Lo pongo yo No voy a ver también, ¿eh? Así Ah, bueno Tienes que meterla dentro De las gafas Así no van No, van por dentro No Así No Van por aquí, mira Creo yo No, ahí va solmero Un poco tramposilla tú, ¿no? Dame Que te lo pongas No, aquí va solmero Pero va remetido entre los laterales No, va aquí ¿Me da que te lo pongas? Mira Aquí Si no lo pones ahí Se te cae Pues ahí Se ponen las gorras Aquí no Sí Ahí Mira aquí ¿Ves? Ahí se ponen las gorras Así no se te cae, ¿ves? Pues podemos ponerlo las gorras Venga, tira Que te toca Te toca No, no veo nada No veo nada No veo nada Venga Hay muchas narices No es la más esa No es la pues esa Venga Venga, pendientes No No, el tiro todavía se ha caído ¿Qué es eso? Un sombrero ¡Eh! ¡Yo he tocado! Ella ha tocado primero Abuelo Es que más Más rápido Venga, ya Pobre abuelo Aquí Ponlo bien que se cae No se me cae No se me cae Te toca abuelo Venga Oreja Pero si no No hay ningún oído No No tocar a mí No tocar a mí No Sí No 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 chilles No No tocar a mí No hacía trampas No 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 ¿A quién le vas a poner orejas? Pero que Vas a dejar a la abuela sin nada No No sé qué más No, no Si no digo eso Es que va a completar el del abuelo Súper rápido No 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 Ores ¿Esto qué es? Una nariz Que fea Uy Vos altas Cibra y mocos Venga No sé No sé No sé Estos 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 No Ya tiene dos No 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 tiene Tienes Oye Oye Ha tocado esto Venga princesa no a la abuela es una oreja que se la van a poner verde verde a ver que te lo quito un momento que ya sabes así no la otra, da la vuelta que desaparece que esa es brillante que desaparece que es esa chica no chilles mira esta así esta es mejor y esta también es mejor así dame que la ponga bien esa yo prefiero esta bueno esta bueno quien le toca va a tirar al abuelo no mira aquí hay otra ya esta no se pueden poner mas que voy a tirar eh venga atentas no abuelo es amarillo ha saltado la abuela le toca a la abuela te toca poner una oreja abuela no 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 yo te ayudo no no se vale no se vale yo te ayarlo no 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 yo esta esta para llané es lo que ellos quieran cada lo que quiera cada uno no puedo ponte bien ¿tienes mano? toma póntela bueno a quien me toca la abuela a ti a mi no yo he ganado vale 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 ahora si esta casi completa mola el piercing ese me gusta ¿cuál? el de la otra oreja ¿esa? en un pat the pues de momento va y se empate Lleva la abuela tres y tú dos Y Yane lleva dos Entonces lleva a la abuela La princesa, aquí no va la abuela ¿Quién había tirado? La abuela No, Yane había tirado ¡Ojos, ojos! ¡Azul! A mí no cueres porque yo ya llevo Bueno, bueno, bueno Sí, ella ya lleva, tiene que ser A la abuela Yo te lo arriesgo, ¿vale? No, no, lo tiene que elegir a ella Yo te ayudo, ¿vale? Es que él se mueve y yo la ayudo ¡Ah, sí! ¡Ah, qué maldito! Dame la gafas ¿Qué jones? ¿Cómo te lo pasas, Ignacio? No, tiene que... ¿Dónde te he dicho? A ver, abuela, ayúdale ¿Aquí? 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 No 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 Deja que lo haga la abuela A ver, espérate, ve si yo lo hago Creo que sí Ay Ya, ya No, no, tiene que estar apretado ahí No, tiene que quedar ahí No, yo te la... Ya lo sé Es aquí No Y el otro Ay Es que... A ver, le deja Es que tengo que quitar el mismo No, no hace falta Sí hace falta Así Ahí 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 Y el otro Se vuelve a cajeta Se lo toca ahí A la... Toma Ahí A la cámara ¡Cámara! Ponte tus gafas ¡Qué me! Tus gafas ¡Qué me! ¡Qué me! ¡Qué me! Con el teto que te voy a poner Bueno, ¿qué más tenía puesto? La nariz La nariz Y el sombrero, ¿no? Con el teto que a ti Lo demás que tenía Esto Esto ¿Y el sombrero? Y el sombrero, ¿cuál es? No Él no tenía sombrero No tenía sombrero Sí Pues toma este Tenía sombrero Está ahí Que era ese pelo, el rubio Ah, sí ¿Por dónde? ¿Por qué la no lo tenía? ¿Por qué la no lo tenía? Bueno, ya hemos seguido Venga, sigue Venga ¡No! ¡Eso sigue! ¡No! ¡No! ¡Me hay que olvidar! ¡No! ¡No, no, 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 no! Abuelo Este El sombrero Este No, 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 no Ese Este es muy chuposo No, ese es muy chuposo ¡No! Sí ¡Eh, princesa! No, 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 no vale Princesa, hay que aceptar Pone al menos Tengo de vuelta Lo que los otros digan Se me ha caído la oreja Y el mío Las 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 Dame que te las pongas Venga, ya me las cuesta En la En el En el Lateral Así Ahora pone Con el ron ¿Aquí? En el lateral ¿Qué? Creo que le falta la nariz Y orejos Aquí, aquí Venga Creo que voy a hacer los votos ¿Quién perderá? ¿Quién será el estúpido? ¿Quién va? El quien Venga Gana Un Venga Atenta ¡Ay! Ven a ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres poner o te quieres quitar? Quiero Quitar No, venga Quiero quitarme Las gafas Claro, es que si tocas el naranja Puedes ponerle a tu rival O quitarte tú Una pie Una Eso no sabía yo Ya verás Venga, venga, le toca al abuelo Abuelo Ah, te la pones otra vez el abuelo ¿Qué va a hacer el abuelo? Ah, poné las gafas Poné la gafa No Ya la pongo yo Ya sé cuál son ¿Sabes qué? A él le gusta Qué morro que tienes Copa, lindas Se va a enterar, eh Dame que te la ponga Yo se la sé ¡Ay! La otra ahí ¡Ay! Venga, ahora el zombero Espera que le ponga el zombero Y ya está Ana, vía, quítame acá Ahora sí se va a enterar, eh Me faltó una abeja Oh, oh, abuelo Creo que vas a perder Va a ser el primer estúpido A ver, a ver, a ver Porque ya solo te queda una oreja para perder ¿Qué dices? Sí Creo que va a tocar Te va a tocar la foto Solo a él Vamos a ver ¿A quién le toca a mí me toca? No, le toca a mí ¿Cómo que te toca a ti? Sí, pero la abuela no tiraron Ah, no está, ha tirado el abuelo ¿Qué más que deslombre? Para mí Espera que está el abuelo Que se le ha caído No, no, tienes que repetir Que no estaba el abuelo Eh, eh, espérate No, no se lo trajo Se tomó el abuelo No, 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 no No Ah, he tocado No, no, no Con las gafas puestas Espera que el abuelo está Tienes que ponerte las gafas No, 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 no Es que no, es que se le cae No, no, no No vale entonces No, sí vale Con gafas Vale Venga, ven Ponte las gafas No, sin gafas No Que no veo, que no veo Entonces me gafito y yo también No Sí Bueno, no Y no, y aquello Orejas No, no, no Eh, eh, ¿qué ha dicho? Orejas Esto Esto Lo tenga el morro Pero he dicho No No, no No vale No vale ¿Por qué? Porque estábamos los dos ahí mirando No, no vale No, eso ha sido trampas Pero si ya tenéis ojos todos Trampas He sido yo No He sido yo Mentira, he sido yo Ha sido la abuela No, 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 no He sido yo La oreja Eh, eh, eh Ha tocado No No, no, no Que sí, que sí, que sí Yo Pues venga, ponte ya No, princesa No, así no se vale No Tienes que jugar bien el juego Eh, eh, eh Había tocado No Venga No, tú no estás dando cuenta Así que Princesa Nada, no juego No juego Eres muy tramposita, eh Pero el que Ah, sí El que se pierde Gana un premio Ponte la oreja Y la que la abuela escoja Escoge una oreja, abuela Esta oreja Y no la dejes que Que O que la pongo Venga, ponla Oye, Yané Que Callo de Yané La princesa Yané Esta princesa Yané Vosotras estáis peleando Y el abuelo en la orequina Tranquilamente Esto Póntelo Pero puestas Tengo que hacer la foto Vale, venga Bueno No, eso es trampa Vale Venga, a ver Le toca al abuelo Tira, abuelo Oreja ¿A quién? Eh, eh Al abuelo El abuelo ni ha respirado ¿Cuál ponemos? Con la que tú quieras Mira, ya está Esa, vale Yo lo quiero A perder A ver Claro que tengo que cambiar A ver A ver, venga Tengo que elegir otra Porque Pues elijela A ver, esta O esta Me da igual No, 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 no Estaba así Ay 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 Vaya pinta Y ahora Y ahora El abuelo Tiene que coger El cartelito ¿Mamá? Y para decir Que es el estópido 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 A ver Más abajo Abuelo Que se te vea la cara Estópido No, así en la barbilla No, así en la barbilla Estúpido Estópido 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 Ah, estópido 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 Ven, princesa Enseñale la foto Número Y ahora Y ahora Está entre vosotras dos No, pero enseñársela A la cámara A la cámara La foto Vaya, vaya Venga Venga Ahora Ahora vais vosotras dos Pero, eh, ponte la esta Dame La gafa No, no, tuya No Pero no te pueden quitar No, ya tenía el juego No Ahora tenés que una de las dos Solo tiene que quedar un ganado Venga, póntela ¿Dónde se la gafas? Dame el móvil, princesa Que se te cae en la gafa No Y ya sabía Y si haya A ver ¿Qué tal será? ¡El gorro! Estáis Estáis empatados A la primera A ti te falta el gorro, eh A mí la toca Venga Abuela Ah, no ha hecho trampas Es verdad No ha hecho trampas, eh No No Y ha ganado el tío 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 ¡Tachán! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ponte la gafa No, porque él te lo salió Abuela Oye, tú tienes que salir igual No No Yo no salgo en las fotos Estúpido Ya Ay, estúpido A ver ¡Estúpido! No No ¿Y quién ha ganado? Espera que no No Pues la tramposa La tramposa No, si, no, tampoco Es mía Que le enseñale a la cámara La tramposa Venga ¡Los premios! ¡Los premios! ¿Ya te puedo tirar las gafas? No Sí Porque están los premios Los premios y van en muchos puntos A saber cuántos ¿Y qué? A ver, ¿cuántos premios vas a dar? A ver ¿Dónde está el catedrito? ¿Negras esos números? ¿Cama? Esos Ahí Sí Todos esos Gracias Sí Vale Vale Tres Y un cero ¿Esto qué es? Un tres, un cero Vale Dame eso Y dos luces Eso Haz otro 40 Dale Doro esto Vale Nueve puntos Vale Mira Y esto Para tenerlo con Beto Vale Esto Vale ¿Y? Vale Y yo tengo Yo tengo Nueve puntos Vale ¿Y? Y tengo que ganarme la pelota Porque es la que muere Nueve puntos ¿Y yo qué muere? Nueve Vale Nueve ¿Y yo? Venga ¿Cuántos puntos tienes tú? Yo qué sé Venga Diez 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 ¿Puntos? Más que tú A ver Yo tengo nueve No, no No tenía nueve ¿Cuántos tenía? Mil Me parece a mí que alguien es muy tramposo ¿Para qué? No, 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 tenía mil ¿Dónde están los mil? ¿Dónde están los mil? Yo no lo veo No, tengo yo ¿Y qué ganaron mil? A ver, mira No, 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 no Podrían ver muchas cosas Sí, ya A ver Venga Es que no sé que no llame Bueno Le pillaré Yo sé lo que me voy a pedir Que me voy a enviar ¿Cuántos puntos tienes? Veinte Veinte ¿Veinte? ¿Y con veinte? No, 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 no Veinti Veinti Lo tengo yo ¿Vale? Vale Pues no tenía mil Vale Tengo mil Más que ella Vale Vale La peorleta gana La que tiene mil Yo quiero la tetera esa Ah, tiene una sorpresa Yo quiero la tetera Además, ¿sabes? Es de la bella y la bestia Es la señora Pop, ¿no? Sí Pero tiene una sorpresa Yo tengo mil Esto me va a ir Pero tienes que coger el rito No, no para Sí, sí, sí Vieron juntos Y te ganas esto Vale A ver Esto Esto tiene una cosa especial Pues esta me la digo para mí No, eh Yo la quiero Ah Sí, sí Lleva la piruleta La piruleta Y yo Pues una tramposa No No quería yo A ver A ver ¿Y qué tiene la señora Pop? A ver Ese es el número que hay dentro Eso Eh, eh, eh A ver Enseñe los primeros No, 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 no hablas ¿Qué has hecho? Pues nada ¿Qué será el primero? Mira Mira, cámara Lo que ha hecho ¿Y esto tú no se lo has explicado? No pasa nada No Unos pez, ¿no? Sí Pez Y yo una piruleta de color Y ahora yo A ver ¿Vienta la mano? No Pero bueno No es tuyo Hola ¿Qué? Enséñala la cámara A ver si puedes Espera que coja todo Hola, caramelo Caramelo ¿Te lo vamos a comer todo? Sí ¿Sí? ¿Quieres la piruleta? Le van a picarlo Y lo voy a guardar dentro Ah, bueno, ya como yo Por tanto, chuche Por tanto, dulce ¿Te gusta? ¿A ti te gustan los caramelos? Es por apunirlos Sí Mira que sí te gustan los caramelos Sí Bueno, ya no Nos despedimos Ya me hizo Ah, adentro Oh Esto yo se lo comengo Eso sí ¿Os lo habéis pasado bien, abuelo? Muy bien Muy bien Con la trampa de la princesa Con la tramposa de esta Sí Sí Es una tramposilla Bueno, ahora sí nos le pedimos Pero antes Hay que Pillar Hay que brincar Ah, creía que ibas a cantar una canción Sí, voy a cantar una canción A ver, canta, cántala A ver, ¿qué canción? No, no, no Voy a... A ver ¿Qué canción? A ver A ver Los abuelos de los sonos no están posados A ver, ahora Los abuelos de los sonos no están posados A mí me parece que la tramposa ha sido otra Los abuelos de los sonos no están posados No, yo creo que te la trapo El abuelo de los sonos no están posados Vamos a dejarla Venga, venga, vás a despedirnos Se están controlando la pinta de la nena despidete 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 anda ya otro día que vamos a hacer otro día voy a hacer un burle un burle un burle de la abuela noo todavía no tenemos que hacer tenemos que hacer la prestigina pero eso será en otro millón claro que es lo que te esta preguntando la abuela la plastilina casera no es tuyo pelón no es tuyo venga princesa te despides que este pelo de mi perro yo si ven yo si ven ven ya esta venga despidete ven yo si ven ya esta la vamos a enseñar venga es así deja el que se cae ahí si os ha gustado el video dadle like suscribirse al mundo a brillar y bueno a brillar y adios adiós 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 Gracias por ver el video.